FM 89 de 1, Radio Universidad. La mañana en Radio Universidad Gallego. No podemos irnos, si bien el tema central hoy es el pedido, el reclamo de la policía, no podemos olvidarnos de que estamos transitando una pandemia y es así que el coronavirus en Salta por segunda noche consecutiva hubo un masivo cacerolazo en Orán para reclamar por la crítica situación sanitaria y ya está en comunicación con nosotros Diego Astún, que es secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Orán. ¿Qué tal Diego? Te saludamos Lucas Tolosa y el Gallego Fernández. ¿Qué tal Lucas? ¿Qué tal Gallego? ¿Qué tal a toda la gran audiencia que sé que tienen? Muy buenos días. Muy buenos días y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, contanos un poco sobre la situación que están viviendo en tu provincia. Bueno, te hablo desde San Ramón de la Nueva Orán, una localidad muy cercana a la frontera con Bolivia, 50 kilómetros, donde estamos pasando momentos muy difíciles, angustiantes, tremendamente feos para los oramenses. Estamos viviendo la peor catástrofe que le ha pasado a nuestra ciudad en la historia. Y la verdad que muy agradecido con ustedes por dejarme llevar este mensaje a distintos puntos del país y pedirles ayuda. Estamos desesperados. Los muertos en una ciudad de 140.000 habitantes, cuando se mueren seis o siete personas, por ejemplo, hoy y ayer, son todos conocidos. Son todos conocidos, son amigos, son familiares, son compañeros de trabajo. Y esto nos está llevando puesto porque tuvimos un... años, años de abandono y postergación para este norte que hoy nos toca gobernar y sinceramente no nos alcanzan las horas del día, las horas de la noche. Pero acá estamos, al lado de la gente, al lado de la gente, tratando de hacer lo que ya no podemos, lo inhumanamente posible. Así que muy agradecido con ustedes. ¿Por qué decir que es inhumano? ¿Porque no les alcanzan los elementos? ¿Porque la cantidad de gente que tienen para trabajar es poca o por todo? ¿Porque la cantidad de gente que tienen para trabajar es poca o por todo? Principalmente lo que aquí nos está faltando es recursos humanos, ¿no? Para atender. Ya no nos damos abajo. No nos damos abajo. ¿Cuánta gente hay y qué hospitales tienen? Para que tengamos una idea. Nosotros tenemos un solo hospital, que este hospital depende del gobierno de la provincia, y este hospital es el cabecera de la zona, es decir, que recibe de todas las localidades vecinas también. Así que nos estamos haciendo cargo también de todos los municipios que nos rodean, pero por supuesto que no damos abasto y es desesperante. Desesperante recibir llamados a cualquier hora diciéndonos que por favor ayudemos cuando ya no podemos hacer más porque estamos colapsados. Estamos colapsados. El sistema de salud de la provincia está colapsado y desde el municipio estamos aportando lo que podemos, lo que podemos. La verdad que no me quedan palabras de agradecimiento. ¿Cuántas camas de terapia hay, por ejemplo, en el hospital? ¿Perdón? ¿Cuántas camas de terapia tiene el hospital, por ejemplo? Bueno, este hospital cuenta con 40 en terapia, pero entre moderados y las otras camas son cerca de 200. Pero bueno, esto como sabemos, la pandemia puede colapsar a cualquier sistema de salud del primer mundo, ¿no? Y este norte postergado no solo económicamente y en infraestructura, ha sido postergado culturalmente, lo que nos hace un poco complicado a todos transmitir el mensaje y hacer entender a una sociedad que tiene que cuidarse, que tiene que quedarse en casa y que tiene que aportar de esa forma. No lo hace, no se respeta. No, 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 no se logra respetar. Y por supuesto, la policía está dando todo lo que puede hacer. Desde el municipio estamos dando todo, 24 horas, lo puedes ver a los funcionarios. El intendente de la ciudad es médico. Él está con el AMBO las 24 horas atendiendo. Y es desesperante, ¿no? Es desesperante. Uno de los reclamos que están pidiendo también es la falta de testeos, ¿no? Sí, el reclamo ese ya fue solucionado. Ah, bien, bien. Ya fue solucionado porque Nación ha enviado testeos masivos ahora para los barrios. Lo que esto está haciendo que incremente gravemente la curva, por supuesto. Pero como era de conocimiento, bueno, ahora está siendo formalmente confirmado. Y bueno, provincia está aportando. Pero bueno, esto ya está colapsado. Y ustedes bien sabrán si están en contacto con distintas ciudades del mundo y del país. Bueno, de todas las ciudades cerca que sé que están colapsadas también. Pero bueno, acá es algo particular. En algún momento, Diego, vos sabés que en algún momento en Jujuy recibieron ayuda de otras provincias porque no daban abasto con el personal que tenían. ¿Ustedes eso no lo tienen? ¿No se lo ofrecieron? ¿No lo pidieron? Lo estamos pidiendo desesperadamente. Lo estamos pidiendo. He escrito una nota en mis redes también, de lo cual estoy muy agradecido con los compañeros que se comunican de las distintas provincias. Pero bueno, ahí estamos, a la espera. Yo sé que en todos lados está complicado. Pero estamos pidiendo que por favor nos escuchen. Claro. Porque además, ¿la actividad cómo está? ¿Está parada la actividad también ahí en la ciudad? ¿Está en un 80% parada, se podría decir. Pero como te digo, hay mucha gente que sigue saliendo y sigue saliendo. Y bueno, contra eso estamos tratando de concientizar todos los días. Porque además es muy difícil, sin recursos económicos también, poder llevar adelante todo esto que estamos diciendo, más allá de lo que pueda aportar la provincia o la nación. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Aparte, cuando aislamos familias de bajos recursos, estamos dejando sin comer a mucha gente. Y de eso también nos tenemos que hacer responsables. Y no nos dan abasto los módulos alimenticios, no nos dan abasto los psicólogos para... Vos sabés que se producen problemas psicológicos tremendos cuando aislas a personas y se tienen que quedar encerradas por muchos días. Y además, por ahí, inclusive hasta los más jóvenes, que son los que más complicaciones tienen en ese sentido, porque es la edad lógica para empezar a salir y para estar con amigos y para toda la vida social, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay aproximadamente en Orán? Es una ciudad de 140.000 habitantes aproximadamente. Y es hoy por hoy la tercera con mayores casos en la provincia de Salta. Así es, es la segunda ciudad más grande de la provincia y es la que limita con Bolivia. Ah, bien. Estoy viendo las ciudades que no tienen casos dentro de Salta, que es Los Molinos, La Candelaria y La Poma. Son las únicas tres que no tienen. Son ciudades muy chicas y que están bastante apartadas de lo que son las ciudades con más habitantes. Entonces pudieron cercar apropiadamente. Pero bueno, nosotros tenemos una frontera que está muy cerca y que también nos ayudó a contribuir en el problema. Y te pregunto, ¿cómo está ese tema? Porque en algún momento se mandó a controlar las fronteras para que no llegue gente desde Bolivia que traían el virus. ¿Eso sigue pasando? ¿Ese colador, entre comillas, sigue estando o no? Bueno, mira, recién me comunicaba con la Secretaría de Seguridad que me informaba que habían sido detenidas cuatro personas que estaban ingresando a la ciudad con domicilio boliviano. Y evidentemente por algún lado pasan estas personas, digamos, y bueno, ellos están súper colapsados también en casos. Así que esto nos agrava aún más la situación. Pero se nota la presencia de más bolivianos en la ciudad. Ha disminuido enormemente, pero la frontera es muy extensa en kilometrajes y siempre se busca la forma de ingresar de todas formas. La verdad que es un calletazo esto también, ¿no? Porque uno está muy encerrado acá en Capital y Gran Buenos Aires. Hoy se amplía un poco a Santa Fe y Rosario, que es otra de las ciudades complicadas. Mendoza también. Son todas grandes ciudades, pero por ahí uno no presta atención a lo que está pasando en el resto del país. Es un error, ¿no? Porque está pasando en todos lados y es preocupante lo que nos contás. Te mando un abrazo grande. Yo no sé si hay algo más que quieras agregar que no hayas dicho durante esta nota. Bueno, mis palabras de agradecimiento a ustedes por hacer conocer esto. Y les pido, por favor, como su rol de comunicadores, que nos den una mano, que nos ayuden. Necesitamos que nos escuchen. Necesitamos que nos escuchen. La estamos pasando mal. La estamos pasando muy mal. Así que, desde donde puedan aportar, ese es mi pedido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos, Diego. Un abrazo grande. Un abrazo y que... Un abrazo muy grande. Hasta luego. Ahí pasaba desde Salta Diego Astún, Secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Orán, Salta, que es la tercera ciudad con mayores casos de esa provincia. Gallego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca. ¡Siempre cerca! ¡Siempre cerca!